El Consejo Nacional Electoral viene de desarrollar dos pruebas técnicas internas en el mes de diciembre que las consideran exitosas. Y producto precisamente a estas pruebas que se han realizado, estamos listos para poder realizar el primer simulacro público oficial ya con los sujetos políticos, con los medios de comunicación, con la ciudadanía, este domingo 8 de enero. Aunque participarán varios establecimientos educativos, se tiene previsto que el punto central de actividad sea el Bernardo Valdivieso. Se va a realizar paso a paso todas las etapas del proceso de elecciones, desde que se conforma y se instala la Junta Receptora del Voto, cómo funciona, cómo actúa, desde que se empieza a recibir el sufragio, una vez terminado esto, cómo se procede a hacer el escrutinio, se va a simular. En esta actividad participarán funcionarios del Consejo Nacional Electoral, partidos y movimientos políticos y medios de comunicación, además de la ciudadanía interesada. Luego asimismo podemos trasladarnos aquí al Centro de Procesamiento de Resultados, en el que se podrá determinar cuáles son los puntos que van a estar activados, cuáles son los módulos, cómo se procede a la recepción de las actas, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, cómo funciona el módulo de reconocimiento de caracteres. La idea es probar de manera integral el funcionamiento del sistema para el día del proceso. Cómo actúa el día de las elecciones la Junta, desde que instala la sesión, desde que proceda también asimismo a disponer que se presentan las actas de las personas privadas de la libertad, que recordemos sufragan el 16, las personas de voto en casa que sufragan el 17, cómo se hace la examinación de las actas, esto pues un poco anticipando lo que constituirá en sí el día propio de las elecciones. En este simulacro en el que se probará aproximadamente el 30% de los centros de transmisión de resultados, participarán aproximadamente dos centenares de personas. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.